Saludo a usted, a todos los demás periodistas, a sus seguidores, usted lo ha dicho. Hemos contado con dos grandes eventos en la línea de salud. Uno en la S-Salud, yo para el que lo lideró el doctor Edwin, y otro en el tema de la Fuerza Aérea, Coordinación, Manos Azules, y obviamente la gerente social hicieron un trabajo para atender a más de 600 personas, donde hubo mucho adulto mayor, mucho niño, y mucho caso especial en la línea de salud. ¿Qué le contaron los médicos especialistas que hoy ustedes despiden con un almuerzo, con una jornada cultural y van bien cansados? ¿Qué les contaron de lo que encontraron en familias vulnerables? Después de dos días largos de jornada, de atender a la ciudadanía, de escuchar toda su historia médica, por decirlo así, pues encontraron casos bien complejos que ya no los irán a desglosar en termos médicos y científicos a través de la S-Salud-Yopal, a través de la Secretaría de Salud y obviamente la Gerencia Social. Pues si usted lo ha dicho, le tuvimos una atención, le pedí el favor al coronel Rivera que me permitiera tener una atención con ellos, un almuerzo con la mamón. Agradezco a la persona que nos donó la novilla, todo se hace por gestión, como el servicio que ellos prestaron, y la logística que nos colocó la Fuerza Aérea en cabeza del coronel Rivera. Señor alcalde, así como usted le ha dado énfasis en su administración, a la salud, a la educación, a la cultura, también a la salud, le ha dado énfasis para lo que falta de su gobierno. Este sector, ¿cómo se va a beneficiar? Pues, mis primeros aciertos indudablemente fue ratificar al doctor Edwin que venía en la S y generarle todo el oxígeno y mucho más que tuvimos COVID y a todo su equipo. Entonces, un rediseño institucional de la S, darle todas las garantías, la visión que él tiene o que tenía. Hoy ha ganado mucho reconocimiento a nivel de calidad, de prestación de servicios, de tecnología. En ese orden de ideas, creo que me siento tranquilo. Tres secretarios de unas calidades humanas, la doctora Ingrid Criollo, el doctor John Rojas, y ahora el doctor Carlos Alberto Rivera, quien se ha entendido muy bien con el gerente de la S, y nos hemos posicionado en un contexto nacional. Hemos trabajado muy bien con el Ministerio de Salud actual y con el anterior, en ese orden de ideas, y obviamente con la gobernación, y agradecerle inmensamente a la gobernación y la gerente de Caprezoca, que es fundamental trabajar línea red, y que hará en mi gobierno tres, tirando cuatro hospitales de primer nivel, y uno, obviamente, de segundo nivel, como van las cosas. ¿Esta actividad médica, en cuánto tiempo se preparó? Y el personal que se le atendió, ¿cómo se seleccionó? Pues obviamente, pues la Fuerza AER está aquí, estamos trabajando la política de buen vecino, es un área de la Esmeralda, Cimarron, Villarrita, y aquí el corredor de al frente de la Segundo, pues eso lo coordinaron con la Gerencia Social hace más de cuatro o cinco meses, porque ellos tienen una agenda, un cronograma, a través de la Fuerza Aera y la misma fundación que vino a prestar los servicios, y ya se llevan la mejor impresión de Yopal, se sintieron cómodos, y obviamente ya están coordinando con el doctor Edwin una segunda brigada para el caso, que puede ser unos dos, tres meses, ya que harían el corredor de Quebraseca, Tiloirán, o posiblemente en el cerro Tizagazo, Cochoel, Aracá. ¿Va a tener alguna particularidad esta, algo diferente a las que normalmente se hacen? No, esta tiene una particularidad, es que ellos llevan los casos especiales y le hacen seguimiento, y obviamente articulan con la S. Salud Yopal, con Capresoca, con la EPS, que la persona está afiliada para que se le hagan seguimiento, y ellos hacen como una auditoría los pasos al paciente que ellos asumen como casos especiales.